¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a un nuevo video. Esta vez estamos en el partido de Juventus vs Inter, Inter vs Juventus, partidazo el día de hoy. Recuerden que si no están suscritos al canal se pueden suscribir que es totalmente gratis. La meta es llegar antes de que termine este mes a los 12.000 suscriptores del canal. Ustedes me han demostrado que lo imposible es posible, así que se los dejo en sus manos chicos. Si no les gusta después se pueden desuscribir fácilmente. También comentar que este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación para ver noticias, estadísticas, resultados en video, video y mucho más. En OneFootball tenemos todos los derechos oficiales de la transmisión de la Bundesliga, todos los partidos con comentarios en español y 100% gratis. Ya lo sabes OneFootball, patrocinadores de este canal. Y dicen que si ya la tienes instalada y la vuelves a instalar, te crece el nivel de experto futbolero. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. A mí me creció. A mí me creció. Ahora sí señoras y señores, comencemos. Señoras y señores, comenzó, comenzó, comenzó el partido entre la Juventus versus el Inter. El Inter versus la Juventus. Vamos a ver quién gana, vamos a ver qué onda. Vamos con este partido internacional. Y vamos a ver cómo ustedes disfrutan estos partidos. 21 minutos del partido, está cuadrado en el tiro de esquina. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Centra, cae el nombre del área. Parece que es penal, pero sigue, juegue desde el árbitro. Queda parado, no hay nada. Reclaman todos los de la Juventus. Sigue con todo. La Juventus viene con todo. Ahí la regaló buena. Bien, agárrate que viene Inter. Inter, 21 minutos del partido, centra. Para Jaquemi, Jaquemi, centra. Ojo, cae un hombre del área. Va al VAR, ojo ahí. Ojo al tejo que va al VAR. Ojo al tejo que va al VAR. Vamos a ver. Para mí es penal en lo primero. Aunque muy enredado, pero es penal. Sí, es penal. Es penal clarísimo. Es penal para la Juventus. Yo creo que va a hacer el gol. El 0-7, no. El bicho. ¿El bichito? Señoras y señores, le va a pegar el bicho. Le pegó a Polarquero. Gol. 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 Gol de Cristiano Ronaldo, número 29 de la serie. De Italia. Pero qué golazo de Cristiano Ronaldo. Está Polarquero, pero nada que hacer ante el remate. Lukaku con su mirada desperdiciada. Ahí está el primero y es el C de Cristiano Ronaldo. Agárrate que viene el Inter, que viene con todo. Está atacando con cuatro hombres, defendiendo con tres. El Juventus viene con todo. Ojo, ojo que viene ahí. Opa, que cayó un hombre. Yo creo que se tiró, ¿no? Vamos a ver. Sigue la jugada. La sacan afuera y vamos a ver qué pasa. ¿Van a ir al bar? Vamos a ver qué dice el bar. Es penal. Le pisó el tendón aquí. Señoras y señores, penal, 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 penal para el Inter de Milán. Esto es Ruy más sin mayor estima. Hay penal, 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 penal para el Inter. Y esto puede ser el empate. Vamos a ver qué lo tira. Ojo que viene Waterman. Perdón, eh, Lukaku. El Waterman chileno viene. Lukaku le va a pegar. Uno, dos, tres. Le pegó. ¡Gol! ¡Gol! Del 9, del 9, del 9, del 9. Lukaku, Lukaku, Lukaku. 23 goles para Lukaku en esta temporada. ¡Qué golazo! A los 35 minutos del partido van empatando. Uno a uno. ¡Va! Empate y está peleado esta cosa. Agárrate que viene Juventus. Estaba cuadrado. Ojo que viene Cristiano. Se perfila. Le va a pegar cuadrado de primera. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golón! ¡Gol! ¡De cuadrado y fuerza Colombia! ¡Golazo! ¡Golazo! ¿Cuánto te costó cuadrado? ¡Casi un año! ¡Sin no anotar! ¡Y dan cuentas con ese bevestible que se llama golazo! ¡Fue un golazo a los 48 minutos del partido! ¡Cuando el partido ya se acababa! ¡Cuando se parecía que a los camarines se iban empate uno a uno! ¡Viene cuadrado con ese zambombazo! ¡Y el gol! ¡Y va ganando momentáneamente! ¡Joventus! ¡2 a 1! ¡Al Inter terminal! Señoras y señores, termina el primer tiempo. ¡Vamos al segundo transición! ¡Recuerden que también estamos juntos a JuegaLosPro! ¡Vamos patrocinadores del canal! ¡Semanalmente estamos regalando JuegaLosPro de 20.000 pesos! ¿Qué tienes que hacer? ¡Registrarte! ¡Mira lo que te tenemos ahora! ¿Te gustaría viajar a Las Vegas? ¡Te lo pongo aún mejor! ¿Viajar a Las Vegas con todos los gastos pagados? ¿No? ¿Pero te puedo ofrecer algo mejor? ¿Viajar acompañado de un amigo o amiga a Las Vegas? ¿No te convence, verdad? Pues, ¿viajar a Las Vegas acompañado de un amigo o amiga más 1.500.000 pesos? ¿Te lo puedes creer? ¡En JuegaLosPro nos volvimos locos y estamos regalando un increíble premio! ¡Un viaje a Las Vegas para dos personas más 1.500.000 pesos! ¿Pero cómo puedo participar? Ser personas naturales, residentes en Chile, ser mayor de edad, contar con una cuenta verificada en JuegaLos, haber depositado y utilizado saldo en los servicios que brinda JuegaLosPro. Además, para Los Picados, estaremos regalando premios ¡Increíble! Entonces, ¿qué esperas? ¡Únete a JuegaLosPro! Link en la descripción y participa por este increíble sorteo que está regalando. Bases y condiciones en JuegaLosPro. Señoras y señores, en cualquier minuto comienza el segundo tiempo. ¡Comenzó, comenzó, comenzó! Comienzan los segundos tiempos, comienzan los 45 minutos restantes del fútbol internacional. Comienza Juventus vs Inter de Milán. Inter vs Juventus. ¡Vamos, que se puede! ¡Choquen a Lerar, bichita! ¡Está legando! ¡Está legando la lucha! ¡Ojo! ¡Agárrate! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene el Inter! ¡Está solito! ¡Lo acompaña Lukaku ahora! ¡Lo acompaña por la derecha! ¡Otro que no lo vio, no alcanzó a apreciarlo! ¡Pucha, que hace falta el Alexi! ¡Lautaro! ¡Ooooh! ¡En qué estuvo! ¡En qué estuvo, Lautaro! ¡Madre mía, del amor hermoso! ¡Casi, casi, casi! ¡Pero va ganando aún! ¡Va ganando! ¡Juventus! ¡Ojo, que se viene Lukaku! ¡Falta! ¡Es falta eso! ¡Es falta! ¡Y parece que ya tenía amarilla! ¡Parece que ya tenía amarilla! ¡Ojo ahí! ¡Va con todo! ¡Sí, es amarilla! Y es roja directa Betancourt fuera Se queda con un hombre menos Y hay que aprovechar eso del Inter Va ganando la Juventus Betancourt doble amarilla Y expulsado A los 54 minutos del partido ¡Ojo que viene el Inter! ¡Un rebote! ¿En qué estuvo? ¡81 minutos del partido! Yo más tranquilo Porque estaba relajado viendo el partido No me acordé que estaba grabando ¡Madre mía! Me agarro hasta la cabeza Me empezó a picar ¡Madre mía! ¡Casi, casi, casi! ¡Está que cae el gol! ¡Está que cae el gol! ¡Ojo que viene el Inter! 82 minutos del partido ¡Se entra! ¡Gol! ¡Gol! ¡No, no, 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 no! ¿No? ¿Cómo? ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver? Yo vi gol No hay falta en ataque Al contrario Offside tampoco hay Porque no veo bandera levantada Y es más, es autogol Lo dijo el... A ver, el VAR va a tener que decir Uy, qué mal arbitraje Por momentos, qué mal arbitraje No hay offside tampoco No, no, no entiendo A ver, están hablando con el VAR Vamos a ver qué tal 83 minutos del partido ya Vamos a ver, va a ir al VAR Ojo, pestaña y ceja Que esto puede ser gol Y esto debería ser gol A ver, es gol Señoras y señores La decisión del árbitro es gol 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 Del Inter De Milán Golazo El autogolazo también que se mandó Mérito para el Inter Va empatando Dos a dos El resultado Está apretadísimo Un buen partido de calidad también Por momentos aburridos Por momentos a veces activos Como un partido de ping pong Pero fue golazo Vamos a ver Y amarilla Señoras y señores Viene cuadrado Se va a jugar la personal Se juega la personal Está jugando con el corazón Viene con todo Penal Penal Ah bueno Yo no vi penal Yo no vi penal Si va al bar Debería ver si es penal O en la repetición Quedaría un poco más claro A ver Es penal Va con la rodilla Si lo engancha Si lo engancha Tal como lo dijo Si lo engancha Es penal Penalísimo Pero penal Tal cual Señoras y señores Le pega a cuadrado Un Dos Le pegó Gol 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 De cuadrado Golazo Como en el primer tiempo Al último momento Ahora A los 87 minutos Del partido Gol de cuadrado Que golazo Y va ganando La Juventus Tres a dos Esto está el resultado Va ganando De quien Doblete Doblete de cuadrado Golazo Señoras y señores Esto va a terminar Primera del Inter Ahora si Lo va a terminar El profe Mira ya su reloj Lo va a terminar Señoras y señores Terminó 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 el partido Y gana En la Juventus Ay 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 El oxígeno Que hay En la Juventus Madre mía Me quito los lentes No lo puedo ver Muy bien Estuvo muy apretado El partido Gana la Juventus Me dejan en sus comentarios Que les pareció el partido Espero que le haya gustado Si es así Ya saben Pueden regalar un like Suscribirse al canal Que es totalmente gratis Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Abrazo de gol Chau!